¡Ablia, abria! La papa, tremenda cena, es nutritiva, con vitamina, es mi comida y me fascina La papa, la papa Papá, 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 papá. Papá, 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 papá. Señores, hasta cuando me mojo me empapo, ¿quiénes son los que quieren? Papá. Elogio es carismático, corre ahí Yo quiero mi papá, yo quiero mi papá Yo quiero mi papá, yo quiero mi papá Yo quiero mi papá, yo quiero mi papá ¡Papa! 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 La papá, la papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Elogio y carismático Corre ahí Yo quiero mi papá Yo quiero mi papá Llegó papá Digo, llegó la papa Me gustan salteadas, me gustan solitas Me gustan sancochadas, me gustan pecaitas Señores, hasta el papa se come su papa Y tú, Mary Crima ¡Dá no me face, mother flower!